¡Adiós! ¡Adiós! Gracias a quienes estén amados, sean nuestros señor presidente. Nosotros en la oficina Bosa prestamos un buen servicio. Atenemos su llamada con calidad y dinamismo. Todos los funcionarios estamos comprometidos a conocer los productos por el banco ofrecidos. La gente de la oficina Bosa es tan especial que cuando el cliente llega se siente muy especial. Se siente muy especial porque estamos todos juntos trabajando sin igual para ser los número uno. Y todos los funcionarios estamos comprometidos a bebidas del año formado con calidad y servicio. Queremos ganar buen servicio sin olvidar los valores. Eso es lo que nos hace grande y también los triunfadores. ¿Cómo queremos contar que la oficina ha cambiado? Que tres veces se van a contar todo lo que hemos mejorado.